Museo Thyssen-Bornemitsa, Jan Davids de Hem, florero con vaso de cristal y frutas. Artista especializado en bodegones y floreros, su producción se caracteriza por unas representaciones barroquizantes, con una acumulación de elementos diversos. En su obra se aprecia la influencia de artistas flamencos como Franz Sniders, el pintor de grandes naturalezas muertas típicamente barrocas y repletas de animales de caza, animales vivos, frutas y flores, en complejas y recargadas composiciones. Sin embargo, otros artistas como Heda dejaron huella en su estilo hacia un mayor detallismo y un menor recargamiento. El pintor elabora en esta tabla un conjunto de elementos vegetales y de pequeños animales, con dibujo preciso y firme y un colorido brillante. Sobre un fondo negro y apoyado en una mesa opeana, se sitúa un jarrón de cristal transparente, a través del cual se puede ver el agua y los tallos de las flores. El detallismo y virtuosismo de que hacían gala estos artistas le llevan a representar, en el jarrón, el reflejo de una ventana acristalada que también parece incidir levemente sobre las cerezas del primer plano. Junto a ellas, unas bellotas, frambuesas y espigas de trigo, además de otros frutos, se mezclan entre las flores en un desorden buscado que da dinamismo a la composición. El cuadro se completa con un caracol, gusanos y mariposas, como si quisiera ofrecer un repertorio completo de lo que compone un jardín. La iluminación es artificiosa, destinada a resaltar aquellos motivos que más interesan al artista. Una vez más, nos hallamos ante un ejercicio de habilidad técnica para imitar la realidad. Por otro lado, al igual que se ha pensado de otras muchas naturalezas muertas, esta obra podría tener un significado alegórico en función de los elementos que aparecen en ella. Así, los lirios estarían relacionados con la Virgen, las espigas de trigo con la resurrección y las peonías con lo pasajero de la vida. En este discurso, los insectos podrían hacer también referencia a la vida y la muerte. Gracias. 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 Gracias.